Hoy vamos a comer por 24 horas comida de color azul Solamente vamos a ingerir en nuestro pequeño cuerpo Bueno, en realidad, en tu pequeño cuerpo, comida de color azul Y en mi gigante cuerpo, comida también de color azul Y en tu hermoso cuerpo, comida de color azul Para este video compré algunas cosas en el supermercado Son las cosas que les estoy mostrando ahora en imágenes Y la verdad, estoy muy decepcionado ¿Saben por qué? En el supermercado hay muy pocas cosas de color azul Así que tuve que comprar otras cosas como robo fideos Para poder tenirlos con la super pócima que les estoy por mostrar ahora Por favor, la pócima, ¡que aparezca! Con esto vamos a lograr hacer que toda nuestra comida sea de color azul Y quédense porque se van a sorprender, vamos a hacer cosas muy copadas con esto Escúchenme seguidores, a partir del siguiente video voy a mandar 5 saludos al azar Para poder estar seleccionados entre ellos, tienen que cumplir 3 requisitos El primero es que estén suscriptos en mi canal El segundo es que le den like a este video Y el último de todos es que comenten para que yo los elija desde ahí, desde los comentarios Mucha suerte para todos El día de hoy va a ser muy sencillo Cada uno de nosotros se va a encargar de cocinar una respectiva comida Tenemos el almuerzo, la merienda y la cena ¿Vos qué querés hacer? La merienda No, entonces vas a hacer la cena ¿Vos, Jasmine? El almuerzo Yo quiero hacer el almuerzo Así que lo vamos a hacer en un piedra por pelo tijera ¡No! Sí ¡Vamos, Jasmine! ¡Vamos, Jonas! ¡Vamos, Jonas! ¡No tenés hinchado! ¡Vamos, Jasmine! Yo me aliento solo ¡Vamos, Jasmine! ¡Vamos, Jasmine! ¡Piedra por pelo tijera! ¡Vamos, Jasmine! Las cosas quedaron así Jasmine va a empezar haciendo el almuerzo Yo voy a hacer la merienda Y Emilia va a hacer la cena Amigos, qué bueno que me tocó el almuerzo a mí, papá Voy a hacer arroz de color azul ¿Será que el pollo lo puedo tener de azul? Y yo creo que se debe poder Creo que se debe poder, Jasmine Vamos a hacer pollo azul Va a parecer que está podrido ¡Qué asco! Pero va a quedar muy bueno Van a ver ¡Qué bueno que empecé yo con este reto! Porque, ajá, me tocó a mí primero usar el colorante Llegó el momento de teñir Pero, pero, yo también trobo en la magia Escuchame ¿Vos decís que este pollo se va a poder teñir? Porque yo no sé, la verdad Hacelo, va a funcionar Dale, a ver ¡No! ¡No! ¡Repiola! ¡Pollo azul! ¡Pollo azul para Emilia! ¡Sí! ¡Pollo azul! Yo no voy a comer ¡Pollo azul! Sí lo vas a comer Emilia, obvio que vas a comer Emilia, lo vas a comer No podés decir que no Hay que comer 24 horas comida Azul Estoy a punto de poner el pollo en la plancha Sí, se va a empezar a cocinar el pollo No me puedo creer Va a funcionar Definitivamente lo hicimos Logramos hacer que el pollo sea azul Tranquilamente podríamos trabajar en la NASA nosotros, ¿no? Justamente vos no, igual No saben, qué bueno que me quedó el pollo Y ahora me falta el arroz La combinación perfecta de comida de color azul para el día de hoy, Jasmine No, 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 no No, Jasmine, qué bueno que te quedó Quedó increíble ese arroz No, 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 no La mesa ya está lista para comer Así que por favor, vayan pasando Bueno, hay una guerra por los lugares No, acabo yo No, no Encima acabo la comida Ustedes eligieron el lugar Chicos, voy a ser el primer valiente En probar la comida de los extraterrestres Que sea azul te da miedo Sentís que puede ser feo Te lo dije Es mi comida favorita ahora Lo tienen que probar, por favor Próbenlo rápido No, yo soy primera Proba, probá A ver ¿Está bueno? ¿No te gusta? No, mentira Proba, Jasmine, la tenés que probar En serio, chicos Si estarían acá en este momento ahora Les haría probar lo que acaba de cocinar Jasmine Es riquísimo Y que sea de color azul Lo hace aún más rico todavía Se me quedan los dientes manchados A ver, come ¿Eh? No, la lengua A ver la lengua Sí, la lengua es azul A ver tu lengua A ver tu lengua No Recién terminamos de comer esa comida Y estuvo riquísima Pero me quedó la panza demasiado llena Así que yo creo que ahora Hasta el horario de la merienda Podríamos descansar Porque falta un montón de tiempo todavía ¿Sí? No, a descansar no Quiero jugar ¿Vos qué querés hacer? Dormir No, quiero jugar Se me acabo por una idea Vamos a hacer un juego ¡Sí! El juego es muy sencillo Atrás mío hay tres globos Adentro de uno de los globos Hay un premio Que se lo va a ganar una persona Y los globos los vamos a explotar Con esta bengalita La vamos a prender Va a tener fuego Y vamos a tener que ir caminando Y explotar uno de los globos Pero como solamente puede jugar una persona Van a hacer un duelo Jasmine contra Emilia A ver quién de las dos juega Vamos a hacer unas preguntitas rápidas La que erra Pierde Y la otra va a ser la que va a jugar Primero empieza Jasmine 50 más 54 Eh, 104 Sí 2 más 2 4 Sí 10 más 14 24 9 más 8 3 2 1 15 Afuera ¿No? 15 ¡Ah! Jasmine fue la ganadora Así que va a tener el privilegio De elegir el globo correcto Dale, empecemos Está fallado esto Intentá hacerlo A ver Con la bengala que no anda tanto Ay, no sé cuál elegir Elegí uno antes que se acabe ¡Ay! Y el premio son Caramelos azules Son los favoritos de Mila Me estoy agarrando con esto, boludo No, se los está robando Voy a hacer un licuado de banana Y con el colorante voy a intentar De que sea color azul Es muy complicado Pero lo voy a intentar Quedó muy bueno Ahora solamente nos falta cocinar la comida Y para esto voy a necesitar la ayuda de alguien Venía, mía Vení que esto te sale muy bien Tenés que romper los huevos Tomá, rompelo No, acá Pegás ahí Y lo tirás ahí adentro Y apriétalo Apreétalo 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 Más Más fuerte Bien Y listo Tenemos el huevo azul hecho Bueno, igual creo que cociné poco huevo Pero bueno, no importa Van a comer igual Todo lo que haya Para, yo no Porque yo tengo poquito batido ¿Qué? Tenés lo que te mereces Porque sos chiquita Tenés 7 años Tengo 7 años Ya soy grande 7 años es chiquito No Sí, chiquita No Chiquita No Voy a ser el primero En probar el huevo revuelto azul Tiene algo verde ahí Tiene algo raro Sí, mira Y baila Muere No Listo La comida color azul Es más rica que la comida original Dale, prueben el batido Pruebenlo Degustación de batido azul Es mi turno de cocinar la cena Esperé mucho para este momento Y como Jonas Dijo que yo Hinchaba los huevos Le voy a hacer una pequeña sorpresa Jonas ¿Qué? Vení ¿Para qué? Vas a ser mi ayudante No quería estar en esta posición Pero no tengo opción Voy a tener que ayudar A la pequeña A cocinar Porque como es muy chiquita No puede cocinar sola ¿Qué tengo que hacer? Dale Te voy a ayudar Primero lo primero Tener pies Segunda cosa Tener una estufa Es lo más importante ¿Esto te parece una estufa? ¿Eh? Meto cuchillo Saco La telipa Dale Batí, 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 batí Hasta que sea todo azul Nos quedaron muy bien Miren chicos A mí me quedaron Los dos Nos voy al baño Bueno dale Anda Bueno Ahora Tengo una idea Mirá ¿Qué es eso? Esto es ¿Y por qué huele? Esto de acá es queso roquefort También es muy conocido como queso azul Y se lo conoce porque supuestamente este queso está podrido Olé Huele muy feo en serio Y vamos a ponérselo en el plato a Jasmine Yo sé que ella odia este queso Esta parte le ponemos Mirá Mirá hasta tú Olé No Este es el plato de Jasmine El que tiene queso Y le vamos a poner un poquito más también Para que lo deguste más todavía No, pero ponérselo acá y revuelvelo No, no, no Ahí, ahí Vos decíle Acordate de decirle que lo tiene que comer sí o sí todo Ok, lo voy a llevar a la mesa Sí, llévalo antes de que salga al baño Ya vení, hora de comer Voy Jasmine, ya está la comida Jasmine ¿Qué? 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 ¿Qué comida hiciste? Muy rica seguro Pasá, pasá Sentate Ahí adelante tuya está la silla Sentate ¿Qué me hicieron? Una maldad, estoy segura Abrí los ojos ¿Ya? Sí, abrí ¿Qué es esto? Emilia ¿Qué pusiste acá? ¿Qué pusiste acá? Jonas fue el de la idea Jonas ¿Por qué eso es tan malo? ¿Qué es este queso tan...? Lo tenés que comer ¿Qué? ¿Está podrido? Se llama queso azul Y lo vas a tener que comer ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Dale A ver, qué rico lo de este asco Proba el queso roquefort Mejor dicho queso podrido Como le llaman ¿Pero está podrido? No sé, pero así tiene el apodo Supuestamente es un queso podrido ¿Es muy feo? No es correcto Escuchen, nos gustaría hacer otro video de comiendo comida de color Pero van a elegir el color ustedes Tenemos dos opciones La van a decir ustedes ¿Qué opciones tenemos? Negro Rosa Ok, está bien ¿Comiendo comida de color negro O comiendo comida de color rosa? Lo van a decir ustedes Pongan en los comentarios El que más quieren que hagamos El que vea que tenga más comentarios de ese color Es el que vamos a hacer Ese fue todo el video Espero que se hayan divertido mucho Acuérdense que les voy a dejar los canales De nosotros tres, sí Porque todos estamos subiendo videos Para que nos vayan a seguir El canal de Yasmín Mi canal Y también el canal de Emilia Ojo, vayan al canal de Emilia Y suscríbanse Nos vemos en un próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!